El Gavacho ¡Ajá! Dice Mi compa Richie Águila Se llama El Brujo Yo soy el grupo Más conocido Aparecido por la región Tengo muchos mengurjes Traigo miles secretos Esos que sirven para el amor Si usted quiere poseer La mujer más codiciada Dele Malanga Con el vacuena Y un poquitico de Caragüey Este saludo Desde Raleigh, Carolina del Norte Chiquilla bonita Y está también para la chiquilla bonita Allá en Carolina del Norte Raleigh De Gato Todos han vivido navegante discoteca Presente desde Iutepec, Morelos ¡Buenos días! ¡Qué camita pinche poni! Estamos malitos De las pilas pinche Hugo Sánchez Que vayas a ir de este perro mundo wey Tenemos mucho que platicar tú y yo Saludos Hugo Sánchez Yo soy el brujo ¡Buenos días! Yo soy el brujo Yo soy el brujo Yo soy el brujo Hay toques de que hay muchos secretos De estos que sirven para el amor ¡Aborcito! Yo soy el brujo ¡Buenos días! ¡Muchas! Yo soy el cubo Para la gente de North Carolina Mi amigo Richie Aguila Señor La banda de Ciudad Necia Para mis carnales El Lobo Fabián El Negro Organización Malvivientes Todo el templaje es bello ¿Cómo no? Llegó el papá Dice, llegó el papá De todos los jotitos El señor de la salsa Se me olvida en un ratito más Hugo Sánchez Me recuerda eso que hay güey ¡Va! 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 Se fue señores y señores en esta mañanita El temita de Salsuca El brujo Para complacer a mi amigo Que lo tenía yo rezagado